Uno de los problemas que enfrenta nuestro país en materia de salud y bienestar social es el consumo de sustancias psicoactivas. Esto es Salud, en Sonson TV Noticias. El consumo de sustancias psicoactivas cada vez empieza desde edades más tempranas, de ahí la importancia de generar espacios protectores. Veo con preocupación un alto nivel de consumo en el municipio de Sonson. Tenemos que evitar a toda costa dedicar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a que enfoquen sus actividades en algo diferente, en el deporte, en la recreación, en la educación. Veo también con preocupación que los jóvenes no tienen expectativas de vida, no saben qué van a hacer, ya están saliendo de 11, por ejemplo, y no tienen idea de qué van a hacer, qué van a estudiar, qué quieren realizar en su vida. Entonces, ese tiempo de esparcimiento, de ocio, lo dedican a perderlo, desafortunadamente. Vida no hay sino una. Entonces hay que saber aprovecharla, en lo posible evitar el uso de sustancias psicoactivas. Para empezar a prevenir el consumo de drogas, los padres de familia deben disponer de información suficiente de estas sustancias y sobre las formas de intervenir para evitar su abuso. Los adultos ya saben lo que está bien y lo que está mal, los niños no saben lo que está bien y lo que está mal. Entonces, hablemosles claramente, padres de familia, sobre el abuso de las sustancias psicoactivas, sobre la existencia de ellas, ¿listo? Hablemosles claramente que existen las drogas, que no se necesitan para vivir, que son sustancias que hacen daño al cerebro, al corazón, a los riñones, a los pulmones, a todo. Pensemos en eso, jóvenes y adolescentes que están en el consumo actualmente. Ustedes, por ejemplo, o las personas que consuman sustancias psicoactivas como la cocaína. La cocaína es una sustancia que se inhala, por ende, ¿a dónde va? Directamente a los pulmones, que daña o que quema el corazón. Entonces son jóvenes que terminan con un infarto agudo al miocardio o personas muy jóvenes que terminan pegadas de una pipeta de oxígeno. ¿Por qué? Por consumo de psicoactivos, especialmente la cocaína. El acompañamiento profesional desempeña un papel fundamental, tanto en la prevención como en su tratamiento. Acercarse a la S. San Juan de Dios del municipio de Sonsón y solicitar una cita del joven sano. El joven sano, valga decirlo, es desde los 10 años hasta los 29 años. Venir el padre de familia, si quiere, o el acompañante que incitó al joven o al adolescente a venir a la consulta. Decirle, vengo porque tengo un problema de abuso de drogas o quiero bregar a ver qué pueden hacer conmigo. Y nosotros, nosotros con mucho gusto les prestaremos esa ayuda, porque esa ayuda es de salud, porque eso es un problema de salud. Es una adicción y es un problema de salud. Y eso también a nosotros nos va a carrear poder salvar de pronto a un joven de que no se pierda o a una persona, adulto, lo que sea. También hay el adulto sano o una consulta de médico general. Cualquiera de los profesionales de la S. San Juan de Dios está preparado para brindarle una asesoría. Y se les dirá las alternativas y las rutas de manejo que se les puede brindar. El consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes disminuye cuando la familia, la comunidad y la institucionalidad se involucran y se comprometen en la tarea preventiva. ¡Gracias!